La parte frontal del vehículo Zafira Negro quedó destrozado. La asambleísta de Alianza País, Kerli Torres, viajaba de copiloto. Ella y su chofer murieron instantáneamente. La asambleísta no logró llegar al hospital, realmente quedó atrapada en los hierros del vehículo y de allí fue ya retirada por la policía judicial para los trámites de ley en la ciudad de Malta. La asambleísta y el chofer llevaban puestos los cinturones de seguridad. Al parecer el exceso de velocidad habría ocasionado la tragedia. Una pérdida de pista al salir de una curva aproximadamente a 200 metros del lugar del accidente. Se estrella contra una de las bases del puente Chihuahua. Hay dos fallecidos y tres heridos. Junto a ellos viajaban tres personas más que resultaron heridas. El compañero Manuel Durán, que es asesor de la compañera Kerli Torres, se encuentra también con un problema bastante complicado. Está siendo trasladado hacia la ciudad de Guayaquil. Y en el caso del compañero Jesús Lore y del hijo de Jesús, se encuentran estables, pero van a ser trasladados a la ciudad de Puerto Viejo para una serie de exámenes tomográficos que necesitan. Miembros del movimiento político llegaron al hospital conmovidos por la trágica noticia. Y justamente estamos coaternados por la situación que vivimos, por el fallecimiento de nuestra compañera Kerli Torres. El vehículo siniestrado se encuentra en los patios de retención en Ricauter, Enchone, Deysipico, Gama Noticias.